Carmen Borrego ha perdido la fe en la humanidad y ha decidido por ello romper con todo lo que le hace mal para así encaminarse hacia una vida libre de amistades nocivas y es que queridos cotillas la hija pequeña de la veterana presentadora de televisión María Teresa Campos irremediablemente ha tenido que ser testigo en las últimas semanas de innumerables traiciones por parte de aquellos a los que la colaboradora de salvame diario consideraba sus más fieles amigos días después de que saliera a la luz el bombazo de que gustavo guillermo chofer y mano derecha de María Teresa habría filtrado información sobre el entorno del clan familiar campos el mismo responsable en hacerlo estallar absolutamente todo por los aires es decir el mismísimo kiko hernández no dejaba indiferente a nadie al confesar muy atentos que existía un grupo de whatsapp en el que se ponía de vuelta y media a la mismísima carmen borrego no 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 porque no